Bienvenidos al Cerebro del Marciano Emprendedor, un podcast para reflexionar y discutir negocios de otro mundo con Miguel Ángel Ruiz. ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Negocios de Otro Planeta. Muchas gracias por estar conectados. Soy Miguel Ángel Ruiz, su presentador. Hoy ya tenemos un capítulo especial donde vamos a hablar sobre las creencias erróneas de nuestro cerebro. Tengo al menos 15 creencias erróneas del cerebro. Creo que son 20, pero no sé si alguna está repetida porque son dos artículos. También voy a dejar un artículo que resume una de estas 10 creencias en los comentarios, en la descripción del video en el video podcast de YouTube, o en la descripción del podcast en cada una de las plataformas donde está iBooks, iTunes, Google Podcasts, Spotify. Así que lo pueden ver para que puedan leer y profundizar. Obviamente este artículo está en inglés. Yo se lo voy a traer traducido. Gracias por estar conectados. Hoy día es domingo. Yo normalmente se celebra el Día del Padre, por lo menos en Chile. Sé que en otros países de Latinoamérica e Hispanoamérica tienen otra fecha. Pero aún así, un muy feliz Día del Padre. A todos aquellos que tienen el privilegio de ser padres. Un abrazo afectuoso. Espero que puedan disfrutar con su hijo. Y aquellos que, por X y Y razón, no pueden estar con su familia, no pueden estar con su hijo o sus hijos ya no están en este mundo. Un abrazo, mi apoyo incondicional. Sobre todo a aquellos que sabemos lo que significa la pérdida de un hijo. Así que un abrazo afectuoso. Y espero tengan dentro de todo un muy buen día. Vamos directamente a los que nos competen. Entonces, 10 creencias. Vamos a partir con 10 creencias y después vamos a colar otras 10. Erróneas o equivocadas sobre nuestro cerebro. Cosas que han sido por mucho tiempo, por distintas películas, por los medios inclusive. Incluso por gente que se dice experta, ha sido masificado y se siguen creyendo. 10 creencias erróneas sobre el cerebro. Estas creencias vienen desde el siglo XX, algunas incluso desde el siglo XIX. Y se siguen masificando en pleno 2022. Y vamos a partir con la primera. Los seres humanos solo utilizan un 10% de su cerebro. Erróneo. Falso. He puesto esta creencia, en primer lugar, porque me parecía una forma bastante fuerte de partir con esto. En realidad, es sorprendente la cantidad de personas que hasta el día de hoy creen que si el hombre utilizara a lo menos un 50% de su cerebro, sería infinitamente más inteligente, lo cual constituye un desacierto, un error y una equivocación tremendamente importante. De hecho, si una persona solo utilizara el 10% de su cerebro, no podría ni siquiera dar un paso, no podría caminar. Te pongo solo un ejemplo. Por ejemplo, cada vez que levantan la mano para saludar a alguien, existe un conjunto de neuronas que se ponen en marcha para que puedas reconocerlo. Primero, reconocer a la persona. Luego, comienza a trabajar la corteza premotora y motora para que tu brazo y mano se levanten y se muevan. También intervendrán el cerebelo, que es el área vital para el control de actividades musculares rápidas. Como normalmente un saludo, acompaña con una sonrisa, participa en regiones prefrontales, involucradas con el procesamiento cognoscitivo. Parte de la neurona de espejo, relacionada con la empatía. Y el núcleo cumbe, si es que el encuentro con otra persona, es placentero. Esto que te acabamos de mencionar, solo saludar a otra persona, reconocer y saludarlo, implica una cantidad increíble de áreas asociadas a nuestro cerebro, que no son solo el 10%. Y esto es totalmente distinto si saludas a tu mamá, si saludas a un vecino, a un compañero de trabajo, a una persona que quieres, a una persona que no ha visto mucho tiempo. Cada experiencia humana, consciente o subconsciente, pone en marcha un conjunto de movimientos que el cerebro jamás podría llevar a cabo solo con un 10% de su capacidad. No funcionamos solo con el 10% de nuestro cerebro. Por favor, si escuchas este podcast, si escuchas o lees mi contenido, nunca más vuelvas a repetir una pavada así. Incluso en una película con Freeman, no recuerdo el nombre del caballero, le hacen una pregunta, ¿qué pasaría si los hombres ocuparan más del 10% de su cerebro? Y hace una conjetura, pero eso es solo película. No es real. Segundo, la inteligencia se hereda. Y esto es un poco polémico, ¿no? Como la inteligencia y otras habilidades mentales dependen de estructuras fisiológicas del sistema nervioso y el cerebro, como otro órgano, está sujeto a la influencia genética. Hay una carga genética importante. Muchas personas las consideran una capacidad hereditaria y lo que es más peligroso es que creen que algunas razas son más inteligentes que otras porque tienen mejores genes. ¿Les suena eso? Si bien todo ser humano hereda un patrón único de genes de sus padres y de su familia, una carga biológica de su familia, este componente es base, ya que el desarrollo de la inteligencia dependerá de estímulos que reciba del entorno y fundamentalmente lo que haga para incrementarla y potenciarla. Nuestra inteligencia es base, pero no es única. Y podemos hacer cosas distintas para mejorar nuestra inteligencia a través del tiempo. Si bien los genes se afectan a nuestra inteligencia, no son la única razón. Esto me lo explicó María José Más en una conversación que tuvimos en Neurotox, que lo pueden buscar en mi canal de YouTube. Son tres capítulos con María José Más, una neuropediatra. Y me explicó que si nosotros en nuestros genes tenemos cierta carga genética, pero no la utilizamos, o sea, esta carga no se activa, a pesar de que te hubiésemos ciertas habilidades, nunca las vamos a desarrollar porque nuestro entorno y nuestra vida no activan estos genes. Y me lo explico de esta forma. Nosotros tenemos una parte genética de nuestro cuerpo que metaboliza la insulina, ¿no? Entonces yo consumo insulina y hay una parte del cuerpo que metaboliza la insulina para trabajarla dentro de nuestro cuerpo. El punto es que si yo nunca consumiera nada con insulina o que me produjera insulina, esta parte de nuestro cerebro que la metaboliza, a pesar de que está, no funciona. Y no funciona no porque no esté, no funciona porque nosotros no hemos consumido nunca insulina. Y por lo tanto, a pesar de que hay ciertas cosas que están en nuestro cerebro, estas se activan o no dependiendo de nuestra crianza, de nuestro entorno social, económico, político. E incluso hay estudios que determinan que el nivel socioeconómico afecta de forma directa a la inteligencia. O sea, personas que tienen una carga genética cognitiva superior a la mayoría de las personas pueden verse afectados por su entorno económico porque la pobreza, amigos míos, es el gran enemigo del siglo XXI. La pobreza es el mal a erradicar, no la riqueza, es la pobreza. Deberíamos apuntar a que nadie en el mundo sea pobre y esté desnutrido. Entonces, cosas como la alimentación, el sueño, nuestro entorno social afectivo, nuestra economía, si tenemos nuestro padre y nuestra madre con nosotros, con quien estudiamos, cuántas horas, si jugamos o no. Hay tantos factores que influyen en la inteligencia que la genética es solo una parte, importante por lo demás, pero es solo una parte de esto. Así que la inteligencia no se hereda. Por eso hay gente muy inteligente con hijos que son unos estúpidos. Tenía que decirlo, lo siento. El consciente, el cociente intelectual, o el CI, revela el nivel de inteligencia. El CI es una puntuación que se obtiene luego de aplicar un conjunto de test estandarizados para medir las habilidades cognitivas de una persona con relación a otra de la misma edad. Por ejemplo, un individuo que participa en una búsqueda laboral puede obtener un resultado con el que indica, como que se indica, dependiendo de su puntuación. Sin embargo, estos conscientes no siempre son indicadores de un buen desempeño en el futuro. Por ejemplo, en los Estados Unidos se han hecho investigaciones sobre personas que obtuvieron puntajes bajos en el SAT y luego en el American College Test. Sin embargo, han desarrollado una carrera profesional exitosa. En Alemania, un estudio realizado por la consultora Egon Sander International, no me pregunten cómo carajo se pronuncia porque es alemán, entre 100 ejecutivos de primer nivel en el país, Japón, América Latina, demostró que eran más proclivas a triunfar quienes obtenían puntajes más altos en autorregulación emocional en comparación con quienes habían obtenido puntajes altos en CI. En síntesis, la inteligencia no es lo que miden los clásicos test de CI. Una persona inteligente aquí ya, que además de manejar un vocabulario con fluidez, comprender rápidamente lo que lee, resolver cálculos con habilidad, tomar decisiones correctas y alcanzar sus metas, es capaz de relacionarse amónicamente consigo mismo y fundamentalmente con los demás. La inteligencia es algo holístico. Es muy inteligente, pero es estúpido con las personas. Porque hay personas que son muy inteligentes, pero tienen estupidez emocional, no inteligencia emocional. Y esa persona no es una persona inteligente, tiene áreas en las cuales se destaca, pero la inteligencia no es solo medida por test estandarizados, que normalmente, por lo demás, fueron hechos en otra época, con otro contexto, y ocurre lo mismo con los test estandarizados en selecciones laborales. No sé si ustedes han participado alguna vez en una selección laboral, te aplican ciertos test psicológicos, como el test de rocha, el test de colores, etcétera, 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 el hombre bajo la lluvia, y psicólogos tratan de identificar tu personalidad y tu potencial futuro, a futuro como trabajador, en base a estudios y a test que fueron hechos en el 1900, en el 1890. Test que están tremendamente desactualizados y que se siguen utilizando solo porque son populares. Y que no necesariamente reflejan lo que la gente dice ahí. Lo del hombre bajo la lluvia no refleja si la persona tiene un problema o no, cómo se enfrenta a los problemas, si es conflictivo o no. Para que ustedes entiendan, el hombre bajo la lluvia lo que busca es, la lluvia supuestamente son los problemas, el hombre eres tú, y buscan cómo enfrenta los problemas. Entonces sí, yo he dibujado, por ejemplo, a mí encanta la lluvia, amo la lluvia, amo salir cuando llue a mojarme. Entonces yo dibujo harta lluvia y yo mirando hacia el cielo, entonces según eso yo soy conflictivo. Que puedo que lo sea, pero no tiene que ver con el dibujo. Pero el punto es que a mí me gusta mojarme con la lluvia. Hay un contexto detrás de esa imagen, hay un gusto único. Es como, he visto tantas historias de personas que cuando niños fueron citados al psicólogo porque dibujaron con colores muy oscuros y eso significa que tenían problemas emocionales y el resultado era totalmente distinto, era como, ¿sabes qué? El niño más popular se dio todos los colores claros y me dejó todos los colores oscuros entonces yo tuve que dibujar con lo que había. Y listo, ahí está el resultado de por qué el tipo dibujó con colores oscuros y no con claro y no es porque tenga un problema emocional o si quiere matar o matar a alguien. ¿Sí? Contexto, amigos. La psicología, de hecho, la psicología es una de las ciencias sociales con menos replicabilidad de sus estudios y de sus máximas de vida. Y hay muchas cosas que están totalmente desactualizadas. Deberíamos hacer un top 20 de cosas de la psicología que son popularmente aceptadas pero que no son reales. La agilidad mental, cuarto, la agilidad mental comienza a deteriorarse a partir de los 40 años. Algo también muy popularizado y eso provoca que personas con 42 o 44 años se han echado de un trabajo y nunca más se han contratado. Porque es muy difícil encontrar trabajo después de los 40. Cualquier persona, de hecho, mando un abrazo a Fernando Fernández, fundador de Senior 50 Plus o 50 más que está haciendo un trabajo increíble con personas de edad avanzada y que no pueden reinsertarse laboralmente. El cerebro humano alcanza la madurez alrededor de los 30 a 35 años y al contrario de lo que se creía, un desarrollo pleno, o sea, un cerebro plenamente formado, un cerebro en su máxima capacidad entre los 35 y 40 siempre que existan condiciones ambientales por supuesto favorables. Por ejemplo, si un individuo de 30 años no hace nada para mantener su cerebro joven y activo, esto es no lee, no estudia, se alimenta más, alfuma, lleva una vida rutinaria y aburrida, es altamente probable que su cerebro comience a deteriorarse a partir de esa edad. Con él corre el tiempo, mayor el esfuerzo que se debe hacer para aprender y recordar, ya que la memoria suele ser una de las funciones más afectadas por el descedentarismo físico e intelectual. En síntesis, excepto que medie algún tipo de lesión, el cerebro pierde agilidad cuando no se le utiliza. Ha sido corroborado científicamente que la exigencia intelectual combinada con ejercicio físico y una alimentación adecuada evita el deterioro del sistema nervioso debido a que promueve procesos de neuroginesis y neuroplasticidad positiva. Así que sí, puedes extender tu capacidad cognitiva a través del tiempo teniendo un entorno socio-efectivamente rico, socialmente rico y estimulado desde el punto de vista intelectual y físico tu cuerpo y tu mente. Podemos extender nuestra capacidad funcional en el tiempo. ¿Alguien ha visto los ancianos asiáticos? ¿Ha visto personas de 80 años haciendo pesa y brazo? Eso no son casos únicos. Uno puede extender su mejoría y su salud a través del tiempo. El sedentarismo es uno de los peores enemigos del cerebro. Debería decirme lo más seguido en vuelta. Cinco, el cerebro no genera nuevas neuronas a lo largo de la vida. Una creencia arraigada durante mucho tiempo fue que los humanos nacemos con una determinada cantidad de neuronas y que solo aumentan las conexiones entre ellas como el resultado del aprendizaje y las experiencias y de hecho habla de la poda de neuronas que cuando chicos tenemos muchas y que se van podando conforme a cuando vamos utilizando y así vamos avanzando y por eso por ejemplo como el hipocampo todavía tampoco está bien desarrollado no tenemos recuerdos desde nuestra primera infancia la investigación actual es que se focalizan en la neurogénesis contradicen esta información estas afirmaciones el sistema nervioso continúa generando nuevas neuronas y células gliales a lo largo de la vida incluso en la nave avanzada en la neurogénesis adulta ha sido comprobado que la actividad es aeróbica es la alimentación adecuada y un correcto equilibrio entre horas de sueño y vigilia favorecen la neurogénesis hasta altas edades de nosotros así que sí señores míos podemos seguir generando neuronas hasta el último día de nuestras vidas a menos que fuimos marihuana y otro tipo de drogas porque la marihuana señores amigos míos no tan solo rehúsa las neuronas sino que minimiza la capacidad de generar nuevas neuronas y ahí es cuando le dicen la marihuana es natural sí el tabaco también y aún así te afecta y aparte la natural fue hace mucho tiempo y de las combinaciones químicas ya no hay marihuana natural como en entonces el daño cerebral es irreversible dado que el cerebro es el soporte físico de la mente una lesión en cualquiera de sus zonas es preocupante desde un golpe en la cabeza hasta un accidente cerebrovascular puede dejar a un individuo en estado vegetativo sin embargo no siempre es así si bien hay neuronas que se dañan para siempre la capacidad del cerebro para crear nuevas conexiones entre las existentes sorprendentes uno de los casos más conocidos es de Jill Taylor la neuroanatomista norteamericana o estadounidense que fue registrado con un derrame en la parte izquierda de su propio cerebro mientras lo iba experimentando hay una charla test de ella tremenda con el correr de tiempo y luego realizar una constancia con tratamiento indicado estaba dando conferencias por el mundo sobre su mismo caso así que esto ha sido demostrado por investigaciones recientes entre ellas la del instituto de neurociencia cognitiva de Londres o sea literalmente personas que por ejemplo pierden parte de un hemisferio del cerebro completo se ha demostrado que después de tratamiento terapia y mucho trabajo la parte contraria del otro hemisferio de la parte dañada que aún está sana se puede reeducar para desarrollar las habilidades de la parte perdida literalmente la neuroplasticidad de nuestro cerebro permite que una parte que haya sido cercenada sacada o dañada de nuestro cerebro pueda ser reemplazada por otra parte que cumpla funciones similares obviamente después de trabajo obviamente después de mucho esfuerzo pero nuestro cerebro tiene la neurogenesis suficiente y la neuroplasticidad suficiente para seguir desarrollando capacidades a lo largo del tiempo nuestro cerebro es maravilloso un resultado maravilloso de la creación 7 las emociones afectan negativamente la toma de decisiones creo que esto ya lo hemos hablado bastante una creencia muy arraigada es que la ausencia de emociones facilita la toma de decisiones acertadas sin embargo al estudiar lo que ocurre en nuestro cerebro durante estos procesos mediante fMRI y otras técnicas avanzadas la neurociencia moderna han hallado que el soporte físico hallado el soporte científico para mostrar lo contrario el componente emocional actúa con una especie GPS que antecede y guía el componente cognitivo evitando que se elija una alternativa que puede resultar perjudicial o negativa también ha sido comprobado que cuando las emociones están ausentes aumenta la probabilidad de que una persona se equivoque en el momento de tomar una decisión como fue en el caso del señor Phineas Gay que tuvo una desconexión entre sus emociones y su sistema racional de tomador de decisiones y eso provocó que su vida fuera destruida literalmente las emociones son parte importante de nuestra toma de decisiones Humberto Maturana premio nacional de ciencias que es paz descanse dijo que toda acción humana se basa en una emoción así de sencillo así que literalmente lo que nos motiva literalmente a ser mejores avanzar también nos ayuda desde el punto de vista emocional así que señores míos las emociones son tremendamente importantes en la toma de decisiones lo importante es que no haya un secuestro emocional tenemos que aprender a gestionar nuestras emociones que eso es otro punto 8 en el futuro se podrán construir ordenadores que funcionen como el cerebro dado que el cerebro mismo pertenece al sistema nervioso y que todas sus funciones mentales emergen de interrelación entre sus partes la visión computacional sobre el cerebro se pueden comprender sin embargo y por más que hagamos elaboraciones a los Julio Verne no existe a nuestro entender a mi entender la posibilidad de crear un cerebro artificial capaz de tener conciencia de sí mismo y experimentar emociones como el amor la alegría la rabia o la desesperación si bien hay máquinas que caminan hablan calculan y multiplican las velocidades de procesamiento de información y toma de decisiones inclusive más rápidas que las del ser humano incluso algunas juegan maravillosamente al ajedrez ganándole a lo mejor el ajedrez existe al mundo la posibilidad de crear un robot capaz de sentir es totalmente imposible aun cuando las emociones puedan ser analizadas en estados funcionales del cerebro y si hay algo hace muy poco salió un caso de un ejecutivo de Google que dijo que creaba una inteligencia artificial que era consciente de sí mismo que sentía y la verdad y la verdad es que el sentimiento y una serie de factores es imposible pensar en que puede limitar nuestro cerebro cuando ni siquiera lo entendemos nosotros no entendemos ni siquiera el 20% de cómo funciona nuestro cerebro nuestras capacidades computacionales aún no pueden analizar ni siquiera una lámina milimétrica de nuestro cerebro por la cantidad de neuronas que esta tiene es más fácil estudiarla de un ratón y ya se nos hace difícil ¿no entendemos cómo funciona a profundidad nuestro cerebro y vamos a poder replicarlo? amigos míos no sabemos más del Mark y del universo que nuestro propio cerebro así que creo que todavía faltan años décadas cientos de años para llegar a comprender cómo funciona nuestro cerebro y recién pensar en poder replicarlo recién yo no creo que podamos llegar a hacerlo vamos a morir antes por una crisis climática social o economía nueve las personas felices usan menos su cerebro esto es algo típico ¿no? como la la sonrisa abunda la boca de los tontos eso es una una frase muy utilizada sobre todo en el colegio cuando me río mucho siempre me lo decía una profesora estúpida en fin tenía que decirlo la creencia de que existe una relación inversamente proporcional entre los estados de felicidad y la capacidad del cerebro es errónea sin embargo es muy difundida por ejemplo cuando pido opiniones sobre la felicidad sobre la feliz protagonista de la película británica Happy Go Lucky de Mike Lake del 2008 a quienes la vieron suelen decirme es tonta me agota no la soporto superficial y no más llamativo es estúpida sin embargo cuando los estímulos placenteros son escasos hay un déficit de dopamina baja o nula activación de los sistemas de recompensa consecuentemente la dificultad en el desempeño de las funciones ejecutivas por lo tanto estados de felicidad son maravillosamente aliados del buen desempeño cerebral si queremos estar mejor la felicidad es nuestra mejor aliada si queremos pensar mejor estados positivos son mejores que los negativos ¿sí? o sea literalmente cuando uno ve películas felices y dicen son muy tontas normalmente la gente feliz es tonta no, no es tonta de hecho la gente feliz vive más se estresa menos se enferma menos disfruta mejor la vida toma mejores decisiones y por otro lado personas estresadas personas con emociones dominantes negativas tienen totalmente lo contrario ¿sí? y 10 de estos top 10 con los cuales partimos si no se nace con buena memoria nada se puede hacer tan arriesgada está esta creencia que se suele preguntar si se va a inventar una píldora como la de Unlimit del Sin Limit en la película que nos ayude a superar nuestros problemas cuando en la mayoría de los casos la dificultad de retención está originada por problemas de fácil solución los problemas de memoria pueden estar originados por el estrés la ausencia de actividad física la saturación provocada por la enorme cantidad de información que un individuo maneja continuamente el consumo de droga la alimentación inadecuada el pensamiento negativo el déficit de otras funciones como la tensión para aquellas personas que tenemos hiperactividad y déficit tensional ardilla por lo tanto con un diagnóstico y un entrenamiento adecuado que obviamente lo hacen los especialistas no personas como nosotros especialistas psicólogos psiquiatras etc sumado a una revisión de los hábitos todas las personas podrían mejorar su memoria pero tenemos que entender que literalmente el estrés es uno de nuestros peores enemigos con la memoria capacidad cognitiva capacidad de pensar resolución del conflicto literalmente no podemos ver la solución a nuestros problemas cuando estamos en niveles de estrés superiores disminuye la creatividad el apetito sexual el líbido se ve tremendamente disminuido con el estrés así que el estrés es nuestro peor enemigo cuando no está controlado porque obviamente nosotros tenemos siempre niveles de estrés dentro de parámetros normales ya cuando pasan esos parámetros normales evidentemente todo explota y es peor y terminamos con este interesante artículo sobre los 10 mitos acerca de la mente que serían los otros 10 para completar estos 20 que les voy a dejar el enlace recuerden acá abajo ok alguien se cayó afuera 1 el orden de nacimiento la personalidad no es moldeada por ser el primogénito o el más joven o el hijo único si o sea el orden de nacimiento no afecta necesariamente la personalidad si afectan otro tipo de cosas pero eso es caldo otro cultivo 2 la adicción al sexo no es una excusa para engañar porque raramente si es que lo hace ocurre o sea es muy rara la adicción al sexo 3 el hemisferio izquierdo derecho uy esto no lo no está en el otro lado si pero no existe algo como el hemisferio dominante hay test que dicen cuál es el hemisferio que tiene más desarrollado el derecho o la izquierda el creativo o el racional y la verdad es que no hay un hemisferio dominante no hay gente creativa o gente racional no es como voy a activar el lado derecho o la izquierda a mi cerebro si es el lado izquierdo voy a estudiar algo con la ingeniería algo a derecho algo así como publicidad no existe eso amigos voten eso si hay áreas del cerebro que están lateralizadas y por ejemplo en el lado izquierdo están el área de Broca y Wernic que están relacionadas con el lenguaje pero eso no significa que uno sea más racional que otro de hecho la creatividad nosotros que hemos hecho estudios sobre esto nace la intercomunicación ¿sí? entre ambos hemisferios del choque de idea y de conexión la conexión de conceptos donde nace la creatividad genuina cuarto los estilos de aprendizaje tan suciamente utilizados en los colegios de hoy en día adaptar la educación a estudiantes visuales auditivos o kilestésicos no tiene ningún sentido los tipos de inteligencia son una teoría muy bonita pero que no tiene fundamento no tiene fundamento científico y se ha comprobado que no es tan así hoy día lo que deberíamos hacer es entender cuáles son las aficiones que tienen los niños cuáles son las cosas que les gustan al niño y potenciarla hay modelos como los Montessori u otro tipo de modelos que buscan una educación que muestre de forma distinta pero los estilos de aprendizaje la inteligencia múltiple y el que hoy día se aplica en test a niños para ver qué tipo de inteligencia tengan es una señores míos una ridicule ¿sí? ah perdón ese era el 4 y 5 que están conectados los estilos de aprendizaje de lo visual auditivo con estésico y la quinto la inteligencia múltiple la inteligencia interpersonal los ritmes musical y otras no son equivalentes a la inteligencia medida por los test de 6 y no son en mucho sentido inteligencias reales si hay habilidades por supuesto innata en cada una de estas personas Messi tiene una habilidad única con el balón Ronaldinho tenía una habilidad única desde muy chico pero no significa que tenga una habilidad motora superior sino que tiene habilidades únicas pero que no están medidas necesariamente por este tipo de inteligencia múltiple 6 10.000 horas de práctica hay una creencia general que 10.000 horas de práctica hacen una persona experta pero la práctica deliberada por sí sola no te convertirá en un experto son varias cosas las que tienen que combinarse no solo la cantidad ahora invertida si tú estás 10.000 horas clavando un clavo no te va a ser necesariamente experto en clavar clavos hay una serie de habilidades que tienes que ir desarrollando en relación también a estas 10.000 horas así que esa teoría de que 10.000 horas después de hacer algo vaya a ser mejor obviamente algo voy a aprender si después de 10.000 horas haciendo algo no aprendí algo hazte ver pero no te hacen necesariamente un experto 7. Cerebros masculinos y femeninos los cerebros y las mentes de hombres y mujeres difieren de formas importantes no hay un cerebro unisex señores amigos míos lo hice este artículo escrito en septiembre del 2019 por Matt Houston amigos míos no hay un cerebro único hay un cerebro de una mujer hay un cerebro de hombre hay cosas que se separan hay cosas que difieren hay cosas que nos parecemos no somos iguales 8. El gen de la depresión no hay un único gen para la depresión la esquizofrenia ni ningún otro trastorno psiquiátrico son una cantidad eso lo podría decir un psiquiatra pero son combinaciones de genes y de situaciones y de contexto porque inclusive hay estudios de personas que tenían los genes para tener esquizofrenia para tener Alzheimer pero debido a su rico ecosistema social afectivo nunca presentaron síntomas tenían toda la genética para desarrollar esta enfermedad pero debido a que nunca no tuvieron un entorno empobrecido nunca la presentaron nunca la declararon por lo tanto hay una serie de factores que todavía no entendemos muy bien que afectan en la depresión de hecho no entendemos muy bien cómo funciona la depresión los intentos de los suicidios llega uno de los campos más estudiados dentro de la psicología y la psiquiatría ¿sí? 9. los 5 estados del duelo la gente no hace duelo de una manera predecible eso también es un mito hay si bien hay una hay algo que podemos estudiar que tiene que ver con las fases del duelo a nosotros nos encanta categorizarnos y separarnos por tag no por etiqueta pero la verdad es que etiquetar a un ser humano es sumamente complejo porque nunca somos 100% algo siempre tenemos un poquito acá un poquito allá un poquito allá y por lo tanto etiquetarnos y y crear algo que funcione para todos no aplica nosotros que hacemos estudios de conducta del consumidor entendemos que nunca vamos a hacer algo que le pega a todo siempre nos enfocamos en una gran mayoría que esa gran mayoría puede ir desde 50 hasta el 80 o 90% de las personas pero nunca hay algo que aplique para todos jamás 10. estilos de apego las interacciones las interacciones tempranas con los padres no determinan cómo se relaciona la gente con los demás en la edad adulta si bien si afecta por supuesto pero no es el único factor si entonces cuando entendemos cómo funciona nuestro cerebro eliminamos varios mitos amigo elimine eso del 10% elimine el tema de los hemisferios elimine eso es decir el cerebro racional el cerebro emocional desde el punto de vista de los hemisferios cuando hablamos de los dos sistemas de procesamiento cognitivo tiene que ver con un funcionamiento no es que personas sean creativas y personas sean racionales y por lo tanto unos van por la ingeniería y otros por el arte los estilos de aprendizaje la inteligencia es múltiple hay tantos mitos dando vuelta que afectan nuestra sociedad el trabajo el mundo del trabajo la educación Dios mío señoras mías básense en la ciencia en estudios no se guíen por los textos de moda investiguen profundicen critiquen todo no crean nada investiguen y profundicen sobre cada tema así que señores míos vimos 20 mitos realmente de nuestro cerebro y recuerden que quedan dos capítulos en el libro uno sobre el futuro del neuromarketing y dos un resumen general del neuromarketing para terminar por fin esta serie tremenda que hemos hecho en negocios de otro planeta gracias por estar conectado recuerden seguirme en mis redes sociales neuromars en facebook y en instagram marci.bajo 777 en twitter en linkedin y en youtube miguelángel ruiz silva y en tiktok marciano emprendedor y mi blog www.neuromars.wordpress.com o neuromars.wordpress.com gracias por estar conectados nos vemos el siguiente domingo si escuchas el podcast y el lunes a las 11 de la mañana en chile hora chilena si ves el video podcast gracias por estar conectados nos vemos y los dejo con el cierre donde está el cierre cierre chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.